Encontré mi destino en el camino que siempre quise evitar. Fue preguntarle a Omar o a la gente de San José la educación que me dieron mis padres, como a todos. Idiomas de checos, música, escuela, buen pasar. Y a uno le pasó esto en la vida. Entonces digo, me preparé para ser como él. Pero soy esto, por elección. Yo voy a ser ladrón por siempre, pero seguramente no robe más. Yo no tengo problemas económicos, vos sabés. Yo no robo por tener, yo robo por ser. Entonces si robo por ser, no me voy a arrepentir de ser. Si yo me preparo para perpetrar un ilícito, ¿entendés? Perpetrar un ilícito, cometer un ilícito, y me sale bien. Yo no me puedo arrepentir. Para mí fue un logro. ¿Cuál es mi arrepentimiento? Elegir los compañeros inadecuados, si no yo estaba... Ahora, ¿tú querés hablar de la familia? Ah sí, es traumático. Son rehenes. Han perdido su dinero, aunque fue elegido muy bien el banco. El dinero se lo repulsó. ¿Cuál es el cambio del mundo? ¿Cuál es la bola de los aviones? ¿Cuál es la búsqueda de la telling que nadie se lo repulsó? Se lo repulsó.